Corresponde que la señora María Laura Canoquelli preste el juramento constitucional de aceptación del cargo para el que fue electa. Invito a la señora diputada electa a acercarse al estrado para prestar el juramento de práctica. Señora diputada electa María Laura Canoquelli, ¿jurás por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada provincial? Por las y los trabajadores de la salud, por la juventud y la clase obrera que no se resigna una vida de miseria, por Julio López y los 30.000 detenidos desaparecidos, por la memoria de Costec y Santillán, por Mariano Ferreira, Facundo Astudillo Castro y todos los asesinados por la represión estatal, por una vida que merezca ser vivida y un gobierno de las y los trabajadores, sí, juro. Señora diputada María Laura Canoquelli queda habilitada para ocupar una barca en el recinto. Se comunicará al Poder Ejecutivo, al Senado y a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Se destaca la participación en esta sesión de los diputados nacionales Miriam Berman y Nicolás del Caño, que vinieron a acompañar la asunción de la flamante diputada.